Vamos con el capítulo 3 de Tower of God. Lo primero, pediros disculpas porque sé que este vídeo llega un... iba a decir un pelín, bastante tarde. Casi lo empalmamos con el siguiente. Y es que estaba un poco de bajona con YouTube. Ya lo siento, de verdad. Había hecho un vídeo súper, súper mega currado de Blade. ¿De Blade? ¿De Blade? Blade tenemos al final de este episodio la musiquita que nos recuerda un montón y por eso lo tengo en la cabeza. De Deadpool. He hecho un vídeo guapísimo resumiendo la primera parte y la segunda. Bueno, película 1 y la película 2, para que la gente que quiera ver la tercera, pues tenga ahí toda la información con algunas cositas muy interesantes. Datos, análisis, muy chulos. Detalles que me he dado cuenta tras verla 3 o 4 veces seguidas. Para que al final lo acaben viendo que 3.000 personas, 3.000 personas en un canal de casi medio millón de suscriptores. Digo, ¿pero qué ha pasado? Simplemente porque no es la temática. Obvio, ¿no? O sea, te sales del género, te sales del tema anime y YouTube ya se pierde. ¿A quién muestro esto? ¿Dónde lo enseño? Sabiendo que es un vídeo con posibilidades. En fin, que no os voy a rayar con eso. Vamos a analizar este episodio y volvemos al anime. De todos modos, también es verdad que esta temporada no está siendo la hostia. Tenemos buenas series, muy buenas series. Más de nicho, no tan mainstream, no grandes super hits como hemos tenido otras. Y posiblemente la temporada que venga sea mejor. Pero eso hace que me deprima un poquito, ¿no? Joder, ¿de qué hablo? Porque sí, a mí Tower of God me gusta muchísimo. Pero, mmm, 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 mmm. Casi que me gustó más la primera temporada de momento, que llevamos solamente 3 episodios. Hay cosas interesantes, pero mirad. Por ejemplo, de este episodio lo más chulo llega la parte final. Con esa musiquita, con esa marchita, con ese combate. Lo primero, ay, es que encuentro lagunas hasta en el juego. Ese juego tan mal explicado, desarrollado. Igual es mi culpa, ¿eh? Que no he llegado a entenderlo bien. Hablaremos de ello después. Ya os dije que era más extensa la conversación entre Love, el examinador y el director de pruebas. Y no quise mencionar nada porque sabía que la veríamos en este episodio. Tampoco es que hayamos visto mucho. Pero bueno, nos deja claro que los funcionarios están para cumplir las normas. Y los asuntos personales no pueden influir. Y justamente algo personal es lo que parece que tiene Love contra Fa. Sin duda, este ha sido un episodio que se apoya muchísimo en las relaciones. Me recordaba a Gran Hermano que después de llevar dos días en la casa, todas las emociones vividas dentro son muy fuertes. Y se crean vínculos especiales. Y es muy buen ejemplo para entender cómo es posible que Goseng se plantee una vida perfecta pasándolo bien con todos sin necesidad de ascender. Y está bien porque toca ese tema de la codicia. ¿Por qué siempre queremos lo que no tenemos y no nos conformamos, no disfrutamos de lo que ya tenemos? Tal vez ese sea su caso. Habrá que ver cuáles son las motivaciones de Goseng, que desconozco aún. Pero, y sí, tal vez ella siempre ha soñado con no estar sola. Está rodeada de gente. Parecido un poquito a lo que Pan quiere. Bueno, Rachel lo que quiere es convertirse en una estrella. Ser admirada. Y para eso llegar arriba y convertirse en la reina sería importante. O adquirir poder, ¿no? Porque si llegas arriba lo que te prometen es poder. Por lo menos sabemos que toda la gente que ha llegado arriba adquiere un buen estatus. Y eso es lo que prácticamente todos los que están ascendiendo pretenden. Adquirir un buen estatus. Hablaremos de ello. En fin, habrá que ver si la ambición del resto de compañeros es mayor que la que tiene Goseng. Pero sin duda, la unión y las relaciones han sido la base de este episodio. ¿Para qué? Para después exponerlos. Poner a prueba sus valores. Y ver quién traiciona a quién con el juego que recién comienzan. Y tenemos a Wenan diciendo a los demás, vamos a buscar a Miseng y a Goseng para jugar a las cartas. Y el grandullón que está enamorado de Goseng diciendo, sí, sí, vamos a buscar a la chica de las gafas. Eso ha estado también muy bien. Que más o menos cada personaje reacciona en base a sus gustos y a su forma de ser. Y cuando llegan se encuentran a esa señorita extraña hablando con Miseng. Muy sospechosa esta participante. Que ojo con las diferencias con el mangua. En la adaptación hemos visto que le da un caramelo. Y no ocurre así en la obra original. No, le lleva una bebida. Un yogur líquido o algo así. Casualmente, Goseng se ha marchado a buscar bebidas en el anime. Claro, en el manga no tiene sentido porque ya le ha traído a la señora una bebida. En el mangua donde se va es al baño. Pero entiendo por qué lo del caramelo. Están referenciando a ese dicho de, no aceptes caramelos de extraños. Que pueden estar envenenados. No te fíes de nadie. Y Miseng lo acepta. Sirviendo esto como descripción de la niña. Alguien demasiado confiada. Inocentona. Por otro lado, en el mangua, la señora le dice que Miseng le recuerda a su hija. Que tiene la misma edad. Y en el anime, hemos escuchado como dice que trabaja en un orfanato. Ni idea por qué cambian esto. Pero no es algo que altere para nada los hechos, obviamente. Y por supuesto, tiene todo el sentido que sea el rapado quien trata de proteger a la niña. Porque supuestamente la pequeña le está recordando a su hija. Aunque su brusquedad asuste a Miseng. Y el comentario de Goseng, que si dejan de ascender y viven todos juntos, así como la conversación entre Nia y Wanan, que viene después, sirve para demostrar esos lazos que se crean. Y Wanan todo ilusionado de poder invitar a Nia a comer cerdo agridulce, según superen la prueba. Y el niño, qué poco entusiasmo, qué apagadito. Dice, vale, pues bien, pues bien. No sé, qué le ronda a ese muchacho por la cabeza. Pero si os dais cuenta, hay varias veces, porque el hombre se ha quedado... Bueno, el hombre, el niño, se ha quedado ahí en la habitación, obviamente, porque es el guardián. Y no puede salir. Y de vez en cuando nos lo han mostrado. Pero claro, asustado, que yo lo entiendo, ¿no? Está el hombre asustado porque está solo en la habitación. Y cualquiera que entre, hostia, es un marrón. Lo entiendo. Pero, oh, cuando por fin se van a dormir, ¡pumba! La prueba comienza, que es aquí cuando nos meten el opening, que un poco más y empalman con el ending. Venga, vamos a explicar la prueba, que seguramente vosotros lo habréis entendido mucho mejor que yo, porque yo soy un zopenco, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda. Y si me equivoco, por favor, corregidme los comentarios. Para la siguiente prueba, sabemos que se requiere que sean un grupo de 8 personas. Por eso en esta, la idea es que formen un grupo de 7. 7 más Bam, los 8 que pasan a la siguiente. Pero claro, luego está Bam que dice, yo no quiero pasar a la siguiente con gente, yo quiero ir solito. Así que son dos pruebas en una. Por un lado, se decidirá si Bam va a pasar a la siguiente solo o con ese grupo de 7. Y por otro lado, se van a decidir los integrantes de ese grupo. Ya ha habido cambios respecto al manhwa en las reglas, y era confuso en el manhwa, y ahora en el anime yo creo que más. Pero no lo voy a liar comparando uno con otro, ¿vale? Me voy a ceñir a lo que hemos visto en el anime. Para ganar, debes formar un grupo de 7 compañeros, los 7 que pasarán junto a Bam a la siguiente prueba. Y también deben colonizar o hacerse con 6 habitaciones, siendo la última habitación que consigan la de la señorita Yeon, la chica lanzallamas. El primero que consiga esto, gana. Para robar habitaciones y formar equipos, tienen un dispositivo, el mando, que incluye dos USBs. O sea, que sirve para fichar hasta que no pulsas los botoncitos o metes el USB, no estás certificando los logros. Y de base tenemos que saber que ya parten con un compañero y una habitación, porque son habitaciones compartidas. Y el mando, el dispositivo que les dan, es para los dos. Uno hace de líder y el otro hace de guardián. Y ahora sí, se viene pizarrita, ¿qué os mola? Tenemos aquí dos habitaciones, una habitación y otra habitación. Y aquí tenemos el mando con los dos USBs. Y otro mando, y esto botoncitos. El guardián no puede salir de la habitación, se tiene que quedar custodiando la habitación y el mando. Así que en cada habitación siempre va a haber una persona. Sin embargo, el líder dice, yo cojo mi USB y me marcho a cazar otras habitaciones. Por aquí va, Feliciano de la vida. Claro, el de esta habitación hace lo mismo, también se va. Ahí va que me voy, con su USB. Claro, los mandos no pueden salir de la habitación, porque como antes dije, sirven para atestiguar que alguien roba una habitación. Y si alguien viene a ello, pues necesita el aparatito. Oye, si no, ¿cómo ficho? Luego tenemos a Prince, que le ha dado el coco, y ha dicho, pues escondo el mando. Aunque vengan a la habitación a robarla, no van a poder fichar. Y yo estoy cumpliendo con las reglas. El mando sigue estando dentro. Cuando un líder sale, sale para reclutar, para formar ese equipo, hacer compañeros. Pero no especifican en la serie si tiene que reclutar a líderes o tiene que reclutar a guardianes. Del cuarto, obviamente, solamente puedes ser guardianes. Porque si tú aquí vas con tu pinchito, ¿a este dónde se lo metes el pincho por el culo? No, tendrás que ir siempre a las habitaciones, a convencer al guardián y meterle el pinchito en su aparato. Por eso digo que está mal explicado, no se entienden bien algunas cosas. Entonces, si este líder viene aquí, habla con este amigo mío, vamos a ser compis, venga, que te meto aquí el pinchito. Gana un compañero y gana un cuarto. ¿Cuál es la diferencia con robar cuartos? Pues el modus operandi sería el mismo, con la diferencia que si robas la habitación, obviamente, no vas a ganar un compañero. Igual has tenido que vencer primero al compañero, aniquilarlo, matarlo. Pero la habitación, por lo menos, te la has ganado. Pero claro, ¿de qué interesa conseguir una habitación si después te faltan compañeros? Es que aquí, de todas a todas, la única que queda es hacerse amigo de los demás. No sé, muchas lagunas veo en este juego y hay más reglas que no he querido mencionar para simplificarlo lo máximo posible. Luego tenemos el juego que tiene que realizar por su parte BAM para poder ir solo y si pierde, ir acompañado. Y el examinador a BAM le ha dado dos opciones para poder ganar. O sea, puede hacerlo de dos formas. Esta es la habitación de BAM y aquí vamos a imaginar que está el examinador. Ah, qué guapo. Y aquí tenemos a BAM con las greñas, ¿vale? Y los ojos tapados, por supuesto, por el pelo. No ve un pimiento este hombre, ¡córtate el pelo, coño! El examinador tiene el dispositivo que BAM tiene que recoger y una vez que se lo quite, volver a su habitación y robársela a su compañera Jeon. O sea, ir, coger y volver. Básicamente eso es lo que tiene que hacer. Tiene otra manera de ganar, que es acabar con alguno de sus compañeros. Porque si quedan menos de siete, no puede haber compañeros para la siguiente prueba y dicen, venga, va, como ya no vas a tener todos tus compañeros, te dejamos ir solo. Ese sería el camino fácil y el que mola, el que hace ver a BAM como una especie de monstruo que acecha en los pasillos. Eso mola porque le daba un factor de miedo a esta parte, ¿no? Hostia, BAM está por los pasillos, no podemos salir porque nos puede matar a cualquiera y es muy peligroso. Molaba esa parte, pero no. BAM no va por sus compañeros, va directamente a por el examinador. ¿Por qué? Porque es un tío que se cree que es capaz. Y si consigue hacer eso, es más rápido que hacer lo otro, supuestamente sería más rápido, pero sobre todo está la idea de que no le interese hacer daño a sus otros compañeros, que eso mismo lo comenta el examinador. Es posible que no hayas querido hacerles daño. Luego el incrédulo de Prince piensa que va a poder vencer a BAM y acaba igual que Jeon, congelado. Esto entiendo que es por el control del Shinsu, que recordemos que está en todas partes, en el ambiente, es como el aire pero sin ser el aire. Y BAM lo controla tan bien que de alguna forma lo manipula para retenerlos, encerrarlos dentro de un Shinsu... Algo así, ¿no? Y a mí me recuerda muchísimo al haki del emperador, fijaos lo que os digo. Porque, también entiendo, que depende del adversario. Si el adversario controlase mejor el haki de lo que lo hace BAM, ese haki no tendría efecto contra ese adversario, ¿no? Es saber quién puede más, saber quién lo controla mejor. Por lo menos los ha dejado en poses molonas. Y la cabrona de la señora que viene a robarle la habitación a la pobre Miseng. Yo, de verdad, te os lo digo. Lo de robar habitaciones sin hacer compañeros, no lo entiendo. Porque, al final, te siguen faltando los compañeros que son igual de necesarios. Es un sinsentido. Y diréis, joder, es que no se va a hacer compañera de una niña débil, le interesará formar un equipo fuerte. Pues, coño, vete a las habitaciones de la gente fuerte, ¿eh? Y consigue a esos compañeros y esas habitaciones. Y luego tenemos al grandullón y al rapado debatiendo cuál de los dos va a salir. Va a ser el más tonto de salir a proteger o hacerse compañero de las chicas. Y, cómo no, lo hace el rapado preocupado por la chiquilla que le recuerda a su hija. Que lo pasa mal cuando no contesta a la niña pensando que algo le ha podido ocurrir. Que ha podido repetirse lo mismo que con su hija. Vemos un pequeño flashback de lo que le pasa en ese momento por la cabeza. Su hija fue llevada por unos encapuchados, que no los vemos en el manga, en esta parte. Y él lo presenció sin poder evitarlo. Y me he fijado muchísimo en la imagen para ver el símbolo de las máscaras. Y ni pajolera idea, pero ya os digo que el símbolo del rey no es. Igualmente, por sus vestimentas está claro que pertenecen a una organización importante. Al final, la niña demuestra ser tremendamente obediente, haciendo caso a Goseng. Y no ha abierto la puerta con la abuela ni con el rapado. No ha encontrado argumentos personales para que la niña quiera subir. Han dejado ver como que es un poco más por el capricho de sus padres. Si sube ahí, va a alcanzar poder. Va a obtener una buena posición. No sé, pero me hace ver como que los padres están utilizando un poco a la niña para que les saque de la pobreza. O algo así. Igual me equivoco. E igualmente, Acraptor menciona que también quiere ascender para ser alguien reconocido. Admirable. Adquirir ese estatus que te otorga el haber ascendido a la torre. Es aquí, en esta parte, en el manga, cuando se acuerda de su hija. Mientras dice que la razón para subir es volverse suficientemente poderoso para evitar que se lo hubiesen llevado. Bueno, eso ya no lo puede evitar, pero tal vez sí que pueda recuperarla una vez que gane ese estatus. Así que veremos. Claro, si era algún clan muy poderoso y él alcanza autoridad, es posible que de esa forma pueda recuperarla. En el manga, hasta que llega la abuela por el pasillo, se la han pasado jugando a las palabras encadenadas. ¿Qué le dice la niña al rapado? Oye, ¿jugamos a algo? No. Venga, ¿jugamos a las palabras encadenadas? ¿Qué te he dicho? Que no. No, no. Oh, oreja. Y así lo mete dentro del círculo del juego. Venga. Y continúan jugando. Me ha parecido muy divertido, la verdad. Me ha gustado. Y aquí es cuando viene la abuela, que desde un principio, desde que estaba la primera vez con la niña, nos han estado enfocando sus anillos. Y eso es lo que le ha resultado precisamente sospechoso a Craptor. Además juega con la simbología de los anillos, diciéndole que seguro que está soltera, aun a pesar de llevar tantos. En el manga queda más claro que la señora quiere aliarse para, entre los dos, hacerse con la habitación de la niña, matar a la niña. Lo que aún saca más de quicio a Craptor. En definitiva, que los recortes que ha sufrido la adaptación me molestan. En cierto modo, a ver, los entiendo porque ayudan a agilizar la serie y lo necesita, porque son muchos capítulos y necesita ser agilizada. Pero es cierto que esos recortes creo que quitan sentido y motivaciones a los personajes, bajo mi punto de vista. Por lo menos sí han respetado eso de intentar que la niña no se entere de que está matando a la abuela, para que no se horrorice aún más, no le coja más miedo. Hemos dicho que Bam parece haber escogido el camino más rápido, aunque no sea el más fácil, porque es un echau para adelante. Y muy posiblemente por no querer hacer daño a los otros compañeros, sabiendo que son buena gente. Y sin embargo, alguien parece haber asesinado al guardaespaldas de Prince. Creen que es Viole, pero obviamente no puede ser él. Y dos nuevos personajes aparecen para unirse a Prince y ayudarle a derrotar a Viole. Bam llega hasta el examinador. Y aquí algo importante que menciona Love. El nombre de un asesino que trabaja para Fug. Dice que ese tal Caraca cumplía las misiones que le encargaba Fag mientras ascendía la torre. Fag, Fug, perdonadme si lo cambió. Y estas misiones podrían ir desde matar a regulares hasta tratar de ayudar a alguno a ascender. Imaginaos, alguno que quiera subir, que esté a favor del gobierno actual, de la corona. Pues es igual, no interesa, lo matamos. Pero habrá otros que tengan una ideología similar a la de Fag. Pues ese vamos a apoyarlo. Vamos a ayudarle a que ascienda. Más o menos, ¿no? Pero en el anime, tal como lo dicen, yo creo que ese diálogo está un poco enrevesado. Porque dicen, bueno, Caraca ingresó hace poco y le dieron la condición de que tenía que matar a alguien concreto. Y yo, ¿a quién? ¿A quién? Pero no es en realidad alguien concreto. Sino que ayudaba a personas concretas. O ayudaba a personas concretas o mataba a personas concretas. Love menciona a Caraca porque compara la forma de romper las reglas con lo que Viole está haciendo. Con lo que hace Fag. Y eso no le gusta, no le gusta que se rompan las reglas. Que bueno, en la conversación que ha tenido con el director de pruebas, más o menos vienen a decir, las normas hay que cumplirlas. Y Love da tres opciones a Bam. El conector va a ir de un guante a otro y él tiene que interceptarlo. Si lo consigue, gana y puede ascender solo. Si se retira, puede seguir ascendiendo pero con sus compañeros. Y si no se retira y pierde, entonces queda eliminado. Y tiene tres intentonas para atrapar el conector. Lo que no esperaba el examinador es que Bam pudiese controlar el Shinsu para frenar el dispositivo como lo hizo. Aún así, Love no se lo va a poner fácil. Así que la segunda oportunidad se ha convertido en un combate a ritmo de tecno. Que me ha sonado igualito a los temas de Blade, la película del superhéroe. Que sonaba ahí todo cañero, ahí en los... ¿Qué era aquello? ¿Los 2000 o ya los 90? No, era más 2000, ¿no? Ya no me acuerdo. Qué buenas películas. En fin. Y así ha acabado esto. Ha sido la parte que yo creo más me ha gustado. La parte del final que han metido ahí esa acción, esa chichilla, ¿no? Con ese ritmo. Ha molado. Nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado este análisis. Cuidaos muchísimo, corazones, que se os quiere. Nos vemos.